Te lo advertí Tus amigas eran una mala influencia Y caíste redondita con tu arrogancia Y es muy tarde, solo olvídate de mí Gran diferencia Entre él y yo no hay ninguna semejanza Con él se quiebra la balanza Te darás cuenta que su dinero será tu karma Te enredaste en sus alambres Tú sabrás cómo le haces para salir Se te hizo fácil agarrarte de ese poste Lo peor de todo que será Un calvario para ti Te lo advertí Que si te ibas de mi lado te haría sufrir Que con una cualquiera te iba a confundir Y es muy tarde, solo olvídate de mí Gran diferencia Entre él y yo no hay ninguna semejanza Con él se quiebra la balanza Te darás cuenta que su dinero será tu karma Te enredaste en sus alambres Tú sabrás cómo le haces Tú sabrás cómo le haces para salir Se te hizo fácil agarrarte de ese poste Lo peor de todo que será Un calvario para ti Lo peor de todo que será tu karma